La Iguana.tv Y fue cuando le causé dos puñaladas en su costado. En ese momento, sin saber qué hacer, recurrí a mi hermano Guillermo para que me ayudara a, en ese momento, saber qué hacer porque no sabía qué hacer, que era arreglar los hechos sucedidos. A las once de la noche llega mi hermano, acompañado de tres personas, quienes son los que nos ayudan a terminar de modificar la escena. Ellos terminan de apuñalear a Carlos y nos indican qué es lo que tenemos que hacer con el cuerpo de Tyron, el cual fue lanzado por la ventana en la madrugada del 20 a las cinco de la mañana. En ese momento, mi hermano se retira, yo me baño y busco ayuda con los vecinos. Mi nombre es Guillermo Méstica, de origen chileno, célula 81-426-668. Hoy, domingo 25 de diciembre, 9 y 50 o 55 de la noche. Estoy aquí para ratificar la confección hecha con respecto a los hechos narrados por mi hermana en este instante de lo que sucedió el 19 de enero de 2015, en el cual mi hermana me llama y yo me llamo porque ocurrió una desgracia, me cuenta. Yo llamo a algunos funcionarios que me acompañan para asistir al sitio y nos damos cuenta que está el asesinato de había muerto Carlos Mornar y nadie nos sale. Yo con estos funcionarios los llamo para pedir la asesoría de cómo podemos arreglar los hechos y ellos me dicen cómo te... La Iguana.tv La verdad hecha tendencia